Muy buenas a todos, al habla Zeta y estamos en Pokémon Hardgold de episodio número 27. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Habíamos terminado con la cueva oscura y nos habíamos quedado con la ruta 45 pendiente. Me acaba de llamar Elisa ahora mismo y dice Hola Zeta, aquí Elisa. Mis hojas están mucho más fuertes que antes. Venga, hasta luego amiga. Muy bien, ahora que no tenemos un aro negro alrededor de nuestra cabeza y podemos ver un poquitito. Aquí hay Pokémon bastante interesantes en general. ¿Vamos a no bajar por aquí? Vale. ¿Qué estrategia sigues para entrenar a tus Pokémon? Subo los Pokémon que me son útiles para el siguiente gimnasio. Y así. Y luego me doy cuenta de que he subido súper mal a todos los Pokémon y me voy a la mierda. Por cierto, es bastante triste que este Pidgeot sea de nivel 25 y les voy a decir por qué. Kindra, que es el Pokémon más fuerte que está en el gimnasio, ¿vale? Es un Pokémon que está al 35 si no recuerdo mal, ¿verdad? Vamos a buscar a Débora. Débora. Al 41. Vamos, que le saca 16 jodidos niveles al Pidgeot este. Lo cual es de broma. Es de broma, literalmente. O sea, no puedes hacer estas cosas. Ponlo, yo que sé, al 34, algo así, porque tienes que llegar más o menos con un nivel, yo que sé, decente, de nivel... Tío, es que son literalmente 38, 38, 38, 41. Si vienes con un equipo de mierda, aquí, ¿sabes? Me da muy poca experiencia, tío. Y es un poco frustrante en realidad, porque pasa demasiado en los videojuegos de Pokémon esta cosa. Que tengo un Onix que no he entrenado desde hace muchísimo tiempo y... Es un Pokémon que está al mismo nivel que el Elite Tabuja al que me estoy enfrentando. ¿Cuál es el punto, Game Freak? Game Freak tiene que dar más experiencia en general. O sea, y yo voy a decirlo, al igual que digo siempre con los videojuegos de Pokémon o con cualquier tipo de videojuego a fin de cuentas, lo que siempre, siempre digo... Voy a utilizar Lanzarrocas aquí. Una cosa que siempre digo con todos los RPGs es que la experiencia que tienes que conseguir con peleas obligatorias ¿Vale? Con peleas obligatorias te tiene que dar lo justo para poder pasarte el videojuego. Es decir, te tienes que pasar los RPGs sin tener que farmear peleas aleatorias. Punto. Y estoy hablando de pasarme el videojuego como pasarme la Liga Pokémon, que es el punto principal del videojuego. No te estoy hablando de pasármelo canto y pasarme a Red, que Red es la parte como más más chunga y tal. Vale, voy a bajar todo por la derecha, al menos de momento, y luego ya vamos por la izquierda, así tal. Sé que me falta ese hombre. Vale, tú. ¿Cuál es tu estrategia? Ese tonto es usar movimientos fuertes de forma indiscriminada. En fin, no sé, tío. Que me parece que está bastante mal hecho en general todos los... No Pokémon. O sea, Pokémon es uno de los tantos RPGs que tiene problemas en este sentido. Y eso es un poco lo que me entristece, porque sinceramente Pokémon es... No sé, es una buena saga. Tiene buenos videojuegos realmente. Pero el problema de la experiencia es algo que se lleva repitiendo tanto ya. O sea, a ver, todavía voy por la cuarta generación a saber cómo funciona la quinta. Porque creo que en la quinta cambiaron algo correspondiente a la experiencia y tal. Pero... Lo que quieras. Y hasta ahora. He jugado Pokémon Platino. He jugado un juegazo. Pero necesitas un montón de experiencia para pasarte la liga. Dices, ¿por qué? Quiero decir, y si voy a necesitar tu experiencia, dámela. Y no, el Buscapelea no me vale. El Buscapelea es un grindeo ridículo. Y no, no me vale que me llamen en el Pokégear. Es un grindeo ridículo. En general son todos grindeos ridículos. El Buscapelea es opcional. No es una pelea... Es que, en realidad, estos entrenadores directamente son opcionales. Vale, para que te hagas una idea. Pero bueno, son entrenadores que por lo menos dices, bueno, puedes tomar esta pelea si quieres o no. Pero no en el mismo punto de puedes tomar una pelea aleatoria. Porque no es aleatorio. Es marcado y es como más importante dentro del propio videojuego. Es como si lo comparas a una pelea aleatoria en Final Fantasy X con un jefe opcional. Son cosas totalmente distintas. como tal. Entonces, no me jodas, tío. Por eso digo, en todos los RPGs deberías poder pasarte el videojuego sin experiencia opcional. O sea, con experiencia opcional de jefes opcionales, entrenadores, peleas opcionales como tal. Pero, que por ejemplo yo no tenga que hacer misiones secundarias para subir de nivel. Por poner un ejemplo, vaya. Y principalmente que no me tenga que enfrentar a Pokémon salvajes para subir de nivel y así poder pasarme la Liga Pokémon. Y probablemente sí, cinco niveles por debajo me pueda pasar la Liga Pokémon. Pero, estaba entrenando aquí solo, observo el fruto de mi trabajo. Pero, cinco niveles por debajo de la Liga Pokémon. A ver, cinco niveles lo paso, de hecho, porque no es tan tan complicado. Pero, diez niveles, por ejemplo, yo creo que no puede. De hecho, esta Liga Pokémon no sé qué niveles tiene. Pero, ustedes piensen que yo tengo nivel 40 y estoy, o sea, podría haber ido ya directamente a pasarme a la Liga Pokémon. Vamos a ver a qué nivel tiene el Pokémon más alto el campeón. Vale. 46, 49, 50. Nuestro combate fue notable. Quiero algo para recordarte siempre. Quizás tu número de teléfono, aunque la intensidad de mi entrenamiento no me permite hablar demasiado. Vale, toma. Nivel 50. Yo creo que a nivel 45 están bien los Pokémon, pero, de nuevo, es subir a nivel 45. El 45 es una burrada de experiencia opcional que tengo que pillar. Eres valiente, pero, ¿sabes qué? Para valiente yo. Después de las ocho medallas de canto, los Pokémon que tiene suben al 72, 68, 72, 68, 73, 75. Vaya exageración, porque las medallas de canto no son para tanto. ¡Ja, ja! ¡Rima! Madre de la madre, lo monso. Esto es súper largo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Un golem, eso mola. Vale, niveles 55, 58, 58, 52, 56, 60. Esa es la octava medalla de canto. Que lo puedo entender porque más o menos subes de nivel y tal. Luego hay una revancha que tiene nivel 67, 70, 69, 70, 68, 72. Que casi nada, en verdad, pero bueno. ¿Que porque escala montaña? ¿Por qué están ahí? ¿Que porque entrenó Pokémon? ¿Por qué están ahí? No sé cómo es la que hay victoria de esta generación, por cierto. No sé si es una copia de la de la segunda, que en ese caso no hay nada muy importante, la verdad, que ver. O si es mejor en ese sentido. Es que nivel es 27, tío, o sea, ¿por qué? No sé, ponme buenos niveles, por favor. Ponme 30, al menos, yo que sé, un par de nivelitos nada más. No estoy pidiendo mucho, sinceramente, tío. ¡Trio! No estoy ni atendiendo al videojuego. Tío, no sé, sinceramente, este videojuego, no sé, tío, es bueno, es bueno, es verdaderamente bueno, porque la cuarta generación, los videojuegos de la cuarta generación son buenos. Pero luego, haces estas cosas y dices, que pereza. Y lo siento, pero da pereza y creo que es más que obvio que me dé pereza. Aquí hay un objeto. Más PP. Creo que por aquí no hay nada igualmente. No, voy a dejar la izquierda. Espera, espera. No tengo un repelente puesto, ¿verdad? Menos mal. Y entiendo todo el rollo de que, bueno, esta parte, precisamente una... Por cierto, esto es lo que conecta con agua de unión por aquí. Lo cual está bastante guay. Claro, y a partir de aquí tengo que volver a volar. Lo que estoy diciendo. Puedo entender que esta ruta esté abierta antes de pasarte la octava medalla, pero siguen siendo niveles muy, muy bajos, como tal. Y, no sé, enfrentarme a un Diglett, pues ya ve. Creo que voy a curar. Por restaurar PP más que otra cosa. Ok, pues vamos ahora por la parte de la izquierda. Entonces, la cueva está por aquí, bla, bla, bla. Vamos a coger este objeto. Ups. Y bajamos por aquí, supongo. De hecho, voy a curiosear por encima porque creo que no vi una parte de la izquierda. Ahora, mira, un segundo. Al bajar por aquí, no bajé por la izquierda aquí, ¿no? Prepárate para cualquier cosa. Déjame ver si has entrenado bien tus Pokémon. En fin. Creo que necesito un descansito de Pokémon igualmente, aunque blanco-negro y blanco-2-negro-2 sean los videojuegos que más me interesen. Porque, a fin de cuentas, son los que no he jugado como tal. O sea, he jugado, pero no me he pasado ni de coña. He llegado a lo mejor, como mucho, a pasarme dos medallas del videojuego o algo así. Sí que es verdad que me llaman bastante la atención, en realidad, porque Hargul, Sul, Silver, bueno, no me los he pasado, pero por lo menos me he pasado los videojuegos principales, ¿no? Les recuerdo, de la sexta me he pasado eso, XG, me he pasado Rubio, Mega, Zafiro, Alpha, me he pasado Sol y Luna, no me he pasado Ultra, 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 Luna, pero bueno. Y también recordar que eso, que a fin de cuentas, de la cuarta generación no me había pasado Platino, ya me lo pasé, y entonces, claro, me quedo como Hargul, Sul, Silver, bueno, no me lo he pasado, pero son remakes de mi generación favorita, así que sé de qué va esto. Y de la primera a la tercera generación me he pasado todos los juegos. Bueno, Pokémon rojo y tal, no, espirraneando nada más, pero bueno, me los había pasado, que yo qué sé, cuenta supongo, sabía de qué iba, vaya, además me había pasado rojo fuego muchísimo. Gorka, ¿qué quieres? Hola, soy Gorka, ahora debe ser mucho mejor, ¿por qué no me enseñas tus técnicas en un combate real? Ruta 34, Gorka. Perfecto, de hecho lo voy a anotar directamente por aquí. Vale, volvamos aquí, al mundo. Tú, mis Pokémon son muy poderosos, ya, van a caer en dos cascadas, una. Onix, ok. Bueno, por lo menos es nivel 30, yo qué sé. Y sí, al final es experiencia, quiero decir, aunque sean 200 experiencias compartidas, vaya, que son como 400, 500, es experiencia, pero es poca experiencia. Me lo digan como me lo digan, tío. Muy, muy poca, no me puedes comparar. ¿Ves? Buah, soy un perdedor. Esa manera de atacar es única, debemos vernos de nuevo. ¿Qué tal si me das tu número? Toma. Te llamaré cuando me apetezca echar un combate. Ok. Bueno, pues nada, ese, no nos enfrentamos a él. Estaba muy, muy cerca de él igualmente, así que a lo mejor no es entrenador. ¿Te imaginas que me...? Eso sí que tengo que cogerlo. Puta vida, tío. Puta vida, tete. Madre mía, los memazos del 20. Ha oído hablar del frente de batalla. Un complejo enorme a lo de este de Ciudad de Olivo dedicado a los combates, ¿sabes? Si logras vencer a la Liga Pokémon deberías pasarte por allí. Y creo que esta es la parte final, ¿no? Vale, pues vamos a volar, vamos a hablar con ese hombre y conseguir ese objeto a ver qué me dan. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Soy el... Ah, vale, que tú eres el otto este. Bueno, pues, sacamos una fotito bastante rápida. Con Hobo, además, porque no tenemos aquí a Growlithe. Perfecto, y ahora cogemos este objeto que en teoría estaba aquí. aquí. Una pepita. Ok. Ya hemos pasado toda la ruta 45. ¿Qué más queda? Ah, bueno, el Monte Mortero. El Monte Mortero la vamos a dejar para mucho más tarde. Y queda luchar, conseguir objetos en general y este tipo de cosas del Pokegear como tal. Que, por cierto, en vuelo, si vamos, por ejemplo, aquí a la 32, ven que sale en plan la exclamación o aquí la 34. Así que más o menos podemos ver que, bueno, están en la 32, en la 33, bla, 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 bla. ¿Qué más me queda? La 34, 32, 33, 34. Bueno, justo tengo todas estas, tío. Curioso. Y luego el Faro que es aquí, Ciudad Olivo y el Parque Nacional que está por aquí. Básicamente, encima de Ciudad Trigal aquí. Entonces, vamos a ir a Ciudad Trigal principalmente. Vamos a conseguir todas estas peleitas, barra objetos, barra lo que sea. Y poco a poco. Lo primero, el Parque Nacional porque sí, porque me ha dado por ahí. Verdaderamente da un poco igual a donde vayamos primero, pero me ha apetecido. Y la lucha en el Faro, pues bueno, da un poco de pereza porque no sé quién de todos es, pero iremos también. A ver, ¿a dónde tenemos que ir exactamente? ¿Tú me dices algo? Gracias por entregarle la carta. ¿Qué? ¿Un especie en una cueva? Ah, sí, se puede salir por aquí. Quiero darte esto para haber sido tan amable conmigo. Un más PS. Por entregar a... ¿A quién ahí no estaba durmiendo? Siempre está medio groggy. Alerón. ¿Cómo se llama? Aquí. Por cierto, ¿surf por aquí? Tengo que utilizar un repelente, ¿verdad? Ah, vale. O sea, hubiese jurado que sí, ¿eh? Vale. Aquí no hay nada y aquí no hay nada. Bueno, hay un buen cubri de esto. ¿Habrá algún objeto oculto? Estaba justo encima del objeto oculto. ¿Qué es una pepita? Que bueno, a ver, yo qué sé, está bien, supongo. ¿Y por la derecha había algo? Estaba como... Ah, por favor, que no me salga nada. Sale un Psyduck, nivel 17. Psyduck está bien porque puede aprender torbellino o cascada, creo. Surf, a lo mejor también. No me salga otro, por favor. Gracias. De hecho, no tengo que utilizar un Macripple aquí. No, por la derecha ya comprobamos todo lo que había. Subamos por aquí, pues. ¿Qué es esto? ¿Qué era, por cierto? Si solo se tratara de correr con tus Pokémon, yo también podría participar. Por fin, lo estaba esperando. Voy a mostrar a todo el mundo mi gran amistad con mis Pokémon. Hola, qué sorpresa, soy el retratista. Venga, otra foto de recuerdo. Me hago todas las fotos para que no se me quejen. Que luego me dicen, pero es que Zeta si te saca todas las fotos consigues una piedra elemental y prefiero sacarme la foto. Más por la tontería y ya está. Entraba el Pokéatlón. Todo el mundo puede participar. No sé de qué va el Pokéatlón, pero podemos intentarlo. Parque Nacional. ¿Y a quién tenía que buscar en el Parque Nacional? Ni puta idea. No, 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 no. Creo que aquí ya nos la sacamos, en verdad. Debe ser algún entrenador, por huevo, porque si no, no nos dan el Pokégear, o sea, el número de Pokégear, vaya. Así que vamos a utilizar Repelente y a ver. Con mirados así me estaba desganando la... Ok. ¿Tú? Perdí el combate, pero mis Pokémon son adorables. Muchas cosas que aprender, por ejemplo, que en vez de 90 tipos de MT, que los Pokémon intercambiados suben antes de nivel. Bla, 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 toda la teoría. ¿Eh? ¿Zeta te estaba esperando? Toma, pues es precisamente la última persona a la que iba a hablar, o sea, con la que iba a hablar, perdón. Vale, vamos allá. Entonces, Pokéatlón, a ver de qué va el Pokéatlón este. Luego me dicen que no chequeo lo que pasa en los videojuegos y tal, que voy demasiado rápido, lo que fuese, pues mira, ahora se joden. Hmm. Vaya, el fulgor de tus ojos te delata, rebosan amistad. Tienes todas las cualidades necesarias para participar en el Pokéatlón. Intuyo que tu Pokémon y tú profesáis una fuerte coordinación y confianza mutua y además un brillante futuro, jaguarda. Decidido, seguidme. A ver de qué va esto. Mira, esta es la plaza del Pokéatlón. En esta carpa se celebra el mayor acontecimiento deportivo para Pokémon y entrenadores, el Pokéatlón. Los lazos de amistad entre Pokémon y entrenadores son puestos a prueba entrepidantes competiciones deportivas. Tú también deberías participar. ¿Me has dejado de piedra? Qué grata sorpresa. Hacía tiempo que no me encontraba con un Pokéatleta tan portentoso. Me alegro haber tomado la decisión de organizar un torneo de Pokéatlón en Yoto. Me llamo Sansón. Seguro que nos volvemos a ver. Hasta la vista, joven Pokéatleta. Pokémon corriendo y saltando. ¿Hay cantidad de pruebas? No me decido. Los Pokémon no son solo herramientas de lucha. Su aspecto es cautivador. Saludos llenos de vigor. Somos la tienda de Borguchat... Bongurchata. Con esa cara seguro que no conoces la Bongurchata. Toma esto. Batibonguri. Metido la Batibonguri. Se puede hacer Bongurchata, la bebida que saca todo el potencial de los Pokémon. Muy fácil de preparar. Sueles que meter Bonguri en la Batibonguri. Mete un montón, cuantos más mejor. Lo siguiente es caminar. Correr también sirve. 100 pasos. Justo ahora, abre la tapa y a beber. Así podrás ganar. Nosotros también vendemos Bongurchata. Primero pruébala y mira si el efecto te convence. No te dejen preguntar si tienes alguna duda. Entendido. Vale. Tienes muy buen gusto. Resistencia, maite. Precio especial a 100. Espera, espera, espera. Si hago así... Etiqueta. El que sabe, sabe. Porque atleta principiante o un revulsivo, pero esa es la clave. Una bebida resistente brillante. Gusto 34, suavidad 100. Suavidad 100. 120. Vamos a intentar hacer uno nosotros. A ver cómo funciona esto. Yo que sé, a lo mejor... Como tengo Bonguris que no estoy utilizando para nada, pues por qué no, ¿no? No, aquí no es. ¿Dónde es entonces? Aquí tampoco puede ser. No, no. No, a lo mejor es hablando. Tiendas, le das Bongurchata. Está... Entendido. ¿Cómo se hace entonces? No entiendo. Aquí no está, creo. A ver, a lo mejor está aquí. No. Caja Bonguri, caña vieja, tarjeta azul, monedero. Caja corazón, regadera, sabri, planta vallas, caña buena, sótano. Llave, llave, campana clara, block de un own. A lo mejor está aquí en la caja Bonguri. Vale, pero para si entra Bongurchata, recoge Bonguri y métalos en la batia Bonguri. Con uno basta, pero cuantos más pongas, más potente será. A continuación, corre a la próxima ciudad y siga agitando. Vamos a darle, por ejemplo, de estos. Rojos mismos. Vale, no se pueden añadir más. Y entonces ahora hay que caminar. Me imagino, ¿no? No sé cómo funciona esto, sinceramente. La Bongurchata está casi lista. Ok, pues sí. O sea, son 100 pasos, lo que pasa es que no lo dicen. Y yo supongo que ya está. La Bongurchata está lista. Intensidad 34, suavidad 0. Usar. Con guiar a los mismos. Fortaleza 5, ya tiene. Fortaleza 1, velocidad. Vale, vamos a darle. Usar. Que interesante. Oh, espera. Pero no ahí, ¿ya? Hay que agitar más. Pero puedo seguir metiendo. Como no estoy utilizando los Bonguris para nada, pues tampoco es tan mala idea, la verdad. Crecen cada día, aparentemente. Vamos a ver qué sale de aquí. ¿Qué quieres, Tommy? Zeta, hola. Soy Tommy. ¿Qué tal estás? He encontrado varios tipos de vallas. Si querés puedo compartirlas contigo. Te espero en la ruta 31. Ruta 31, Tommy. 31, 32, 33, 34, tío. Vamos a partir un poco. Vale, ha cambiado el sabor de la Bongurchata. Y ahora tiene uno más de suavidad, 44 de intensidad. Y puedo, dice, probar. Tiene un sabor indefinido ya que los sabores que se contrarrestan. Es imposible decir que es. Entiendo. Y si, por ejemplo, le doy a esto. Crobat, pero espera. ¿Qué dice? Ah, estás de velocidad. Pero velocidad, Crobat, ya tiene bastante. Ah, pero espera. Las estrellas que están arriba no son tan buenas como las que están en fortaleza, ¿lo ven? Entonces, si lo utilizamos. Baja fortaleza. Soy imbécil. Interesante. Si lo utilizo, por ejemplo. Con Gyarados, no. ¿Con quién? Con Onix, por ejemplo. ¿Le dará velocidad? Ahí está. Pero le baja salto. Mira tú, qué curioso, tío. Y esto se puede hacer en plan con todos, tío. Precisión, salto. Oh, está roto, ¿no? Vamos a probar a hacer un poquetlón de esto. Voy a seguir hablando con la gente a ver qué nos encontramos. Tú, ¿qué me cuentas? Ah, tú. Ah. No me gusta luchar, pero mi forma física ha mejorado paseando mucho. Ahora no hay nadie que supere mi velocidad. El Pichy camina solo, tío. Ahora están caminando. Descoordinado. Cada Pokémon tiene una personalidad propia. Conocerla bien te permite sacar el máximo potencial de tu Pokémon y convertirlo en un poquetleta, de verdad. Claro, si le gusta lo seco, pues básicamente utilizas bonguris que tengan sabores secos. ¿Sabes lo que es la bongurchata? La capacidad de los Pokémon mejora dependiendo de la dieta que lleven. La bongurchata se creó especialmente para aportar a los Pokémon la energía necesaria para el ejercicio físico. Te da un consejo que se la des de beber a tus Pokémon para que puedan sacar lo mejor de sí mismas. Curioso. ¿Qué más? Tú. Sí, hoy me siento en plena forma. Ayer tuve un mal día, pero hoy voy a ganar. ¿Seguro? Oh, casi. Casi. Tiene que ser un poco antes. Quiero coordinarlo, sí. Ahí está. Y ahora tengo... Oh, no. Slowpoke va más lento. RIP. Ok. Fuera de todas estas tonterías y tal, vamos a entrar al Pokéathlon. A ver, ¿de qué va esto? Oh. Whitney. O sea, blanca. Zeta. ¿Has venido por casualidad a participar en el Pokéathlon? Como lo han construido tan cerca de Ciudad Regal, yo también he venido a la que he tenido ocasión. ¿Eh? ¿Piensas participar de esa guisa? Primero tienes que prepararte bien. A ver. A ver, ¿tú usas una talla M o ese? Me parece que la M te irá mejor. Eso es. Te traeré un chandal del Pokéathlon de tu talla. Ya que participas, mejor ponerse guapo, ¿no? Espera un momento. ¿Te queda como un guante? Ya tienes todo listo. Mira, yo también. Uy, se me han olvidado los Pokémon. Ahora vuelvo. Nos vemos. ¿Estás en el Pokéathlon? ¿Quieres inscribir tus Pokémon? Participar. ¿En qué pruebas quieres inscribirte? Velocidad. ¿Las pruebas de velocidad? ¿Estás de acuerdo? Sí. Por aquí, por favor. Ah. ¿Y tienes a todos los Pokémon? Le mago. Queda horrible, la verdad. Pero bueno. La competición va a comenzar de inmediato. Tu equipo irá de rojo. Mucha suerte. A ver. Horrible, horrible, horrible. Tampoco. Pero te acostumbras tanto que me. Vale. Ah. Y son varios de velocidad. Entonces voy a ponerte a ti. Te voy a poner a ti. Sí. Damos la bienvenida al Pokéathlon. Hoy pruebas de velocidad. ¿Quién se alzará con la victoria? Pero antes de comenzar os presentaré a nuestros valerosos atletas. No es posible que se sientan solos. Todos quieren competir con ellos. Crobatonix y Ho-Oh del equipo Z. ¿Crees que podrá seguir su ritmo? Por algo lo llaman Manel el Rápido. Pony, Tadduo y Growlithe del equipo Mani. El tiempo es oro. El deporte es mi vida. Ese es su lema. Hopi, Podi y Shibelsprout del equipo Ani. Mis tres Pokémon y yo crecemos juntos. Maduramos juntos. Ese es su lema. Ratatas entre Tizan, Sirius del equipo Juanito. Sin imaginación. Que comience el Pokéathlon. 10 de 10 esta cosa, la verdad. Disciplina número 1. A ver, ¿qué coño hay que hacer? Salta obstáculo. Dice. Regla. Enfila la meta y corre cual flecha. Toca sobre los Pokémon para que salten. Contra a los tres y supera los obstáculos. Biff. Dice. Salta obstáculos es una carrera. Contra el reloj. Hay que saltar las vallas y llegar a la meta lo antes posible. Apuntación se calcula sumando los tiempos de tus tres Pokémon. Velocidad rápida al correr y salta a longitud del salto. Toca a los Pokémon para que salten las vallas. Contra a los tres Pokémon a la vez y llega a la meta antes que nadie. Oh, entiendo. Salta obstáculos, bla, bla, bla. Ok. Entonces si le doy a Start aquí, tengo que intentar saltar con todo. Lo cual va a ser un poco complicado, creo yo. Es que con el cursor del ratón es un poco complicado. Es que se me va demasiado el cursor del ratón, tío. Sí, es súper complicado aquí, tío. Ha terminado tercero con la tontería, el Onix, tío. Vale, qué interesante, qué interesante. Es súper interesante lo que pasa que es súper complicado con el cursor del ratón, sinceramente. Vale. 101,2 segundos. Bueno, he quedado tercero, cuarto y quinto. Muy bien, veamos los resultados de la primera disciplina. Oh. Oh. Hemos logrado el primer puesto, Lema. Los resultados de esta disciplina decidirán tu puntuación. ¿Qué nos aguardará en la siguiente disciplina? A ver, es súper interesante, pero ojalá tuviese, en plan, con una tabla creo que sería muchísimo más fácil, pero yo qué sé. Corre y hazte con las banderas. Haz que tus Pokémon reboten, empuja a tus rivales y róbales las banderas. Dice, en Atrapa Banderas, tus Pokémon tienen que hacerse con banderas uno después de otro. Un Pokémon puede llevar hasta nueve banderas a la vez. Si empujan a un adversario por detrás, le robarán la bandera. Velocidad rápida es al correr, precisión, maniobrar la idea del Pokémon. Toca a tus Pokémon para hacer que se deslicen. Cuanto más les des, más velocidad tendrán. Sé más rápido que nadie y atrapa todas las banderas que puedas. Esto va a ser bastante complicado. Dios, es complicadísimo, sí. O sea, con el cursor del ratón, una cosa horrible, la verdad. ¿Por qué? Ah, porque ya tengo nueve, como tal. Ah, que tengo que volver. No sabía que había que volver. Vale, 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 vale. Ya comprendo. Esto no te lo explican, ¿no? O si yo estoy flipando. Tío, pues nada. Espera, ya tengo todas. Vale, esto ha sido muy complicado porque no tenía ni puta idea de cómo se hacía. Qué emoción, ahí van los resultados. Oh, no. Es normal, es normal. Podría haber tenido muchas más, pero... Es muy complicado porque, primero, estoy utilizando el cursor del ratón, lo cual lo hace muy complicado. Y, segundo, no sabía qué tenía que hacer. Toca sobre los Pokémon para que hagan un sprint. Cámbialos cuando se cansen. En carrera de relevos, tus Pokémon tendrán que correr a largas distancias turnándose. Sustitúyelos cuando se cansen. Tu puntuación vendrá dada por la distancia recorrida. Resistencia, aguante frente a la fatiga. Velocidad rápida es al correr. Toca tus Pokémon para que hagan sprint y avancen a la silla de la derecha. Cuantos más golpecitos le des, más rápidos correrán. Si tocas el botón cambiar, sustituirás al Pokémon por el siguiente. El problema es eso, es el ratón y tal. Tengo que darle así a la derecha, es verdad. Dios, que va, es súper complicado así, tío. Tampoco tanto, la verdad, vale, cambiar. No sabía que era cuando tenía en plan las mierdas estas. En plan, estoy cansado. Me he comido todo esto. Qué horror. Sube pa' acá. Ya, no. Oye, que Hobo es volador, que no le debería de afectar eso, eh. Nada, Subad se nota que es el más rápido. A ver, para hacer un primer intento no está tan mal, eh. Tío, puedes dejar de golpearme, me cago en Dios. Lo que pasa es que tiene muy poca resistencia, Rick. O sea, que en ese sentido tienes que ir pillando Pokémon, que sepas que tengan X estadísticas y tal. Ah, bueno, no sé, interesante. Vueltas completadas, 8, somos cuartos, creo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Exacto, 8,4, 9,5. Muy bien. Bueno, aquí no hemos estado tan, tan, tan mal tampoco, eh. Un enorme aplauso. ¿Qué equipo resultará vencedor en esta intensa no sé qué? Pero antes que nada, como recompensa al espíritu deportivo, los puntos extras distribuidos a los Pokémon y a los equipos. Equipo Z28, ¿por qué? Equipo Manny 36, equipo Manny 42 y equipo 37. ¿Por qué? Los premios individuales, nadie, ¿qué más? Ah, sí, el rey de los puntos de hoy, el ponito del equipo Manny. Y eso es todo. Y a continuación, los premios individuales, el esfuerzo. El premio al mayor número de fallos es para el Hopip del equipo Manny. Y eso es todo. Y en último lugar, los puntos de las distintas disciplinas. Disciplina número 1, aquí es donde ganamos nosotros. Disciplina número 2 es donde perdemos. RIP. No sé de qué van los puntos extras, eso es la verdad. La victoria es del equipo Juanito. Y ha sido ganador con una y no sé qué. Una actuación estelar en las pruebas de velocidad. Enhorabuena, ha sido una contienda extraordinaria. De aquí a la siembra de los Pokéatletas. Pokéatlón forever. Ok, bueno, suficiente. Para mí, la verdad. Probarlo ha estado bien, ha sido divertido. Pero ya, suficiente. 248, 248 puntos atleta. ¿Y qué puedo comprar con los puntos atleta estos? A ver. Están incluidos un montón de tipos de récords. Hasta los más vergonzosos. No olvides, ¿quieres comprar una tarjeta de datos con tu récord? Premio. Los datos del Pokéatlón con el número de victoria. ¿Esto es todo lo que puedo comprar? Museo de récords, a ver. ¿Es esto? Ups, ups. A la tienda. Estás haciendo ejercicio, respiración, bla, bla. Puedes intercambiar los puntos por objetos. ¿Premio? Bunguri y escramelos raros en 2000. Y 2500 por una piedra, hoja. Bueno. ¿Esto qué es? ¿Pocketblon en conexión? Vale, me lo esperaba, la verdad. Y nada más por aquí. A ver qué hay arriba. ¿Qué es esto? Ah, el escenario. Cómo mola. Mi mamá ha salido de casa. Normalmente no sale. Espero que no le pase nada. ¿Qué va? Cuando tu madre se pone en serie es impresionante. Tenías que verla en la temporada de rebajas comprando. Daba miedo mirarla. Wow, los clichés. El ganador de la prueba de Pokéatlón lo decía la puntuación final. No vas a la guardia. En cualquier momento tus rivales pueden darle la vuelta a la tortilla. Me he propuesto ganar en todas las pruebas con Magikarp. Antes de las pruebas, una boncurchata. Así podrás mejorar el rendimiento de tus Pokémon. Mi novieta es Pokéatleta. Lo que pasa es que es muy tímido. Por eso siempre voy a sus combates sin que lo sepa. Aquí hay hasta mujeres entradas en edad como yo. Me estoy pensando participar. Es que Ian me vuelve loquita. Quiero acercarme a él. Ojalá pudiera. Estoy animando a mi entrenador favorito. Estoy viendo los combates. Pokéatleta chiquilín. Hola, Olita. No te veo buena cara. Otra vez. Hola. Ahora sí. Me llamo Pollux. Soy presentador de Pokéatlón. Suerte. Ah, y si no comprendes algo relacionado con el Pokéatlón. Dímelo. Te contaré todo lo que sé de pe a pa. ¿Quieres que te explique algo? No. Pokéatleta. Antes de empezar, no olvides algo esencial. El calentamiento. Voy a conseguir un nuevo res con el santo obstáculo. Seguro. Pero no sé qué Pokémon es el mejor para conseguirlo. Madre mía. Wow. Guay. Ahí está Sansón, el dueño del Pokéatlón. Dicen que hace tiempo ganó a Machamp en un pulso, pero no me lo creo. De modo, ¿te imaginas? Machamp que tiene cuatro manos. Te pone a las cuatro así. Te hace cosquillas con tres mientras estás tirando con una, ¿sabes? A ver qué hay por aquí. Y esto parece vitrina de premios y tal. Tiene una historia muy profunda. Al ganar en las pruebas están insignias y calcharse con la victoria en todas. Las deportivas y otros accesorios de los Pokéatletas más famosos se exponen en el museo. Esta es la sala de cooperación donde se encuentra grabada la historia de amistad entre los Pokémon y los humanos. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? Aquí solo pueden acceder Pokéatletas destacados que hayan ganado en las cinco pruebas el Pokéatlón. Oh. A saber qué te darían por eso. Literalmente no lo voy a hacer. Pero ha sido súper entretenido. Súper, súper entretenido. Me ha gustado, la verdad. Me ha gustado. Para ser una tontería así, me ha gustado bastante. En fin, vamos a continuar en el stream pero lo vamos a ir dejando por el vídeo de YouTube. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao. Chau. 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 Chau.